Estamos con Pablo Brizuela, el taxista más bostero de Catamarca. Sí, hay varios que somos bien bosteros, pero bueno, la realidad es que yo hace más de 5 años que lo tengo el auto así, y bueno, ahora el tema de la municipalidad me notificaron para que tenga que sacar eso. Bueno, yo presenté una... lo siento por los compañeros taxistas, porque ellos con el tema de la pandemia, ellos estuvieron muy mal, trabajábamos muy mal, incluso aquel que es propietario de taxi no le alcanzaba, imagínate vos para un chofer, un chofer que se levanta a las 5 de la mañana, laburar hasta las 12 de la noche para tener por lo menos para qué comer. Yo creo que no dificulta en nada, porque de adentro para afuera se ve perfectamente, ¿me entiendes? Me citaron, me dijeron que tengo que sacar, yo hice una nota pidiendo una prórroga para poderlo sacar al ploteo, pero bueno, incluso yo a fin de año ya lo cambio al auto, ya yo creo que podría tenerlo así, pero particular, ¿me entiendes? Pero, como te digo, hay muchas injusticias en el tema este de los taxis y remises, porque, una, ¿por qué? Porque aquel que es poseedor de una licencia de taxi, tiene la obligación de manejarlo por lo menos 8 horas al vehículo, ¿me entiendes? Y eso no se cumple, por eso hay gente que tiene 5 licencias, 10 licencias, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no hay control en ese sentido. Y otras que tienen licencias las alquilan, ¿me entiendes? Y eso no puede ser, y hay muchos que incluso las venden. Otra cosa, te digo, acá hicieron un arreglo, porque en las ordenanzas no está, vos quisieras que yo, vos como periodista, que averigües en otra provincia, por ejemplo, en La Rioja, en Córdoba, en Santiago, si los remises andan en la calle, y si tienen tulipa, logos, y ¿cómo se llama? Y la chapa. En ningún lado, en ningún lado, hacen lo que hacen acá, ¿me entiendes? Si vamos por ser estritos, seamos estritos con todo y para todo, porque los remises, en otros lados, ellos trabajan de base, van al llamado y vuelven a la base. Incluso en Córdoba te pillan levantando pasajeros en la calle, le hacen multa o lo llevan al corralón, ¿me entiendes? Porque ellos no pueden tener ni tulipa, ni logo, ni chapa. Ellos lo único que tienen que tener, un escrito, un ploteado, digamos, en el parabrisa que diga remise, bueno, un ejemplo, chango, ¿me entiendes? O el número de teléfono de la agencia, o todo eso. Porque ellos son empresarios, ¿me entiendes? No se puede comparar un empresario a un premisionario, porque a nosotros lo permiten. Y incluso permiten, supuestamente, ellos dicen que la donan o que la ceden a las licencias. Y hay un montón que todo el mundo sabe que se las vende. ¿Me entiendes? A eso es a lo que voy yo. A mí que, escúchame, si yo no le hago daño a nadie, yo no quiero llegar a esto y tener conflicto con uno y con otro, ¿me entiendes? A mí no me interesa lo que hagan, así como te digo, que las alquilan, que ninguno... Escúchame, si está la ordenanza, no la hacen cumplir. Yo, para tenerlo habilitado al auto, tuve que gastar más de 200 mil pesos. Compré las cuatro cubiertas, las cuatro cubiertas son más de 100 mil pesos. Cuatro amortiguadores, le hice todo el tren delantero para poder pasar la técnica. Yo estoy al día, ¿me entiendes? Y hay gente que no están al día. Supuestamente, estoy totalmente de acuerdo que le den prórroga para que vayan, se pongan al día. Pero ellos siguen trabajando y a mí me quieren prohibir que yo trabaje. Bueno, si no tengo que trabajar, es lo único que tengo. Yo si no trabajo, no como. Y incluso trabajo yo a la mañana y a la tarde mi hijo, ¿me entiendes? Y no quiero que tengamos problemas por esta simple cosa de tener un ploteo nada más, ¿me entiendes? Lo más importante es que desde el interior del auto hacia el exterior se ve. Eso es lo que hay que remarcar, que el ploteo que usted colocó de boca en su auto sí se ve para el lado de afuera. Claro, eso es lo más importante. Porque no quiero que me vean a mí porque soy muy lindo, ¿viste? Ahora, el fanatismo de boca en su familia, ¿cómo comenzó? ¿Quién lo hizo hincha de boca? Y bueno, de boca no lo hace, nace. Se nace hincha de boca. Más allá de que toda mi familia y todos son hincha de boca. Porque si no, no estoy con ella. Usted viajó con este taxi, fue hasta otras provincias. Cuando boca jugó, salió hasta en paso a paso. Sí, por supuesto, salió en paso a paso. En YouTube pueden entrar y ver que salió el auto ahí en Santiago del Estero. Fui a La Rioja, a Santiago. No sé si tengo suerte, voy a ir ahora cuando juegue con Agropecuario en San Juan, supuestamente. Cuando pasa la gente, le toca bocina, ya hemos dado una recorrida con usted, la gente le grita, aguante boca, usted se siente orgulloso de esto. Sí, mayormente la gente, mucha gente. Anteanoche mismo, en la terminal, me sacó fotos. Me hacía que pare para sacar su foto con el auto. Otra señora también la llevé, la dejé y me hacía ser fanática de boca. Se posó ahí a la par del auto, sacó fotos. Sí, en todos lados se sacan fotos, porque como te digo, anduve en Córdoba, en Santiago, en Las Termas, Tucumán, La Rioja. En todos lados anduve con el auto así, nada más que le puse la tulipa a Boca Junior. Y nunca me hicieron problema, nunca me dijeron nada. Al contrario, me felicitaban, por eso te digo, hasta incluso un hincha de Rive que le llamó la atención, pero no era fanático, sino era simpatizante. Es que bueno que lo tenés al auto, cosas así, viste. Pero bueno, uno es enfermo, como te digo, enfermo, enfermo. Primero está Boca, segundo Boca, y después estarán los demás, la familia, el padre, la madre, no sé. Cuando está trabajando, escucha programas deportivos, está todo el tiempo hablando y escuchando sobre fútbol. Sí, mayormente. Cuando voy a la noche a mi casa a descansar, ahí veo los programas deportivos mayormente. Y los partidos, todos los partidos. ¿Y cuando le toca algún partido trabajando, lo va palpitando por la radio? No, no, directamente corto y me voy a ver el partido, no, 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 no. Juega Boca y me voy a verlo a Boca. ¿Y Boca entonces en su vida, qué es Boca en su vida? Es todo, es todo. Y espero que el día que me muera, no sé, me quemen y tiren la ceniza en la bombonera. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor, gracias a ustedes.